Ya sé que les había prometido video de alimentación complementaria, pero bueno, me salió esta vacación y me pareció una mejor idea hacerlo. ¿De por qué la pareja necesita tiempo? Tiempo a solas y escaparse a donde puedan solos después de... Siempre, pero sobre todo después de ser padres. ¿Por qué? Si yo estaba con mamá, mamá. ¿Necesitan tener para viajar? Bueno, uno, su sacaleches. Yo ya saben que uso el espectra portátil. Entonces, bueno, primer elemento de viaje. Está todo bien. ¿Por qué crees que sea importante tomar tiempo en pareja? No sé, el estrés está todo bien. ¿En serio? No, ¿en serio? Creo que... Creo que aún no es en un día, de repente, que uno es pareja antes de ser padres. Y que son lo más importante de la vida, pero no son lo único que puede existir en tu vida. Los hijos, me refiero, porque si no... Pues te quedas tú sin una vida propia. Y eso no está bien. No tiene que tener una vida para además poderle dar vida a los hijos. Y porque la familia empieza... ¿Eh? A Rubén le empezó por dos. Pues todo empezó en dos. Y si no cuidas esos dos, pues todo lo que va para abajo, pues no va a jalar. Entonces ya nos va a dejar el avión, pero al rato te sigo contando. ¿Por qué crees importante pasar? No sé. ¿Por qué es importante tomar tiempo en pareja? Es de la tarde del Real Madrid. No. En las vacaciones de pareja está previo del fútbol. No. No puedes ir a dar un masaje, ¿no? No. Es una regla implementada. Vete a poner un... Es una furgues que pones en... No sé. No da igual. Voy a desconectar la tele. No hay tele, ¿no te dije? El lugar que escondí. Lo veo en la encendida. Lo veo... No hay señal. Pido un radio. Lo siento. Te lo vas a perder. Tirado en calzones en mi vacación. Deja tus videos. Te vas a ir en uno de 16. Puedes empezar a hacer grosero con tus videos. Te vas a ir en uno de 16. Pichos aviones de torre. El problema no es que tenga ahí. El problema es que no den paracaídas porque no se sube. O sea, no names de eso. Voltealo. Vete a ver, déjame en paz. ¿Qué es eso? O sea, el autobús en el que venimos es más grande que el avión en el que nos vamos a ir normal. Y nos quedamos hablando de por qué es importante darnos tiempo como pareja. Alberto y yo tenemos como regla hacerlo. Esta visera es para las que se manchan de la cara. Es una joya. Pero bueno, regresando al tema. Yo creo que es muy importante salirnos de la rutina. Si no puedes salir de viaje por cualquier motivo, porque no hay dinero o porque no hay tiempo. Por lo menos buscar en la ciudad en donde vivas, pues igual y pasar una noche fuera de la casa. Moverlo un poco a lo cotidiano. Es importante poder hablar de otros temas que no sean solo nuestros hijos. Enfocarnos en nuestros proyectos como pareja. Y bueno, Alberto y yo lo intentamos hacer. Esta es la primera vez que salimos desde que nació Luja. ¿Estamos muy felices? Y nada, déjalo. Se lo recomiendo. ¿Verdad? ¡Muchas gracias! ¡Bye!